Nos vinimos con spin-off a pleno corazón de Palermo a mostrarte un local que inauguró hace muy poquito Nowhere Collectibles, mirá quien está en la puerta para recibirnos Adentro te vamos a mostrar una cantidad de artículos dignos de la cultura pop Y vamos a hablar con Franco, uno de sus dueños Y te vamos a contar un montón de historias de lo que tienen acá adentro Vení, acompáñanos Nowhere Collectibles es un proyecto que surgió hace 4 años Somos la primera marca que no solamente distribuye, sino que tiene un local a la calle Y que ahora con este nuevo local ofrecemos cafetería temática Así que es algo único en el país, algo que nunca se vio, inclusive en otras partes del mundo Y esto de agregarle el tema del café fue como para hacerlo un lugar más así como debate de comunión Recién hablaba con Oscar como que ahora la gente nerd, la gente geek Somos como bien vistos, pero antes éramos como muy de nicho Esto de agregarle el café, ¿cómo surge? Mirá, es como vos dijiste, yo creo que hoy por hoy la cultura pop es algo que está en auge no solo en Argentina Sino que en todo el mundo, los blockbusters más importantes del lanzamiento en cine son relacionados a la cultura pop Yo creo que ya todas las compañías se han ido en cuenta de eso y ya dejó de ser algo solo para nerds Sino que se comparte con todos, algunos más fans, otros menos fans, pero todos lo disfrutan de alguna manera La cafetería justamente surgió por eso, porque la familia pueda venir a disfrutar de un momento En el cual uno de los miembros tal vez compra la figura, mientras que otros disfrutan viéndolo y tomándose un café Yo creo que es un lugar como para venir con amigos, para venir con una novia Yo creo que es un lugar de reunión Te podrás comprar una figura o no, pero yo creo que el lugar, si te gusta la cultura pop Es el lugar ideal para venir a pasar una tarde o un mediodía Hablando de compras, ¿cuál es la figurita más pedida acá? ¿Qué es lo que más pide la gente cuando viene? O digo, temática o algún muñeco ¿Por dónde viene el fanatismo mayor? Marvel, hoy en día es Marvel, en su momento era Star Wars Star Wars en realidad fue, te diría, el que creó de alguna manera el concepto de coleccionismo en figuras de acción Obviamente hoy ya tenés un montón de marcas como Funko, como Hasbro Que de alguna manera entregan productos mensualmente Pero hoy por hoy, no importa que marca sea, la que más piden es Marvel Y sus derivados, Iron Man, Capitán América, lo que sea Pero sí, el principal foco de pedido por todos nuestros clientes siempre es Marvel Y para ustedes, ¿cuál fue, de lo que tienen hasta ahora, de todo, lo más difícil de conseguir? ¿Qué tema? Nosotros somos distribuidores de una marca muy importante que se llama SciShow Collectibles La pueden buscar Y Hot Toys Creo que las piezas más difíciles son las que dejan de estar en el momento Y que allí tienen unos añitos añejando Eso pasa como lo vino, bueno, lo mismo con los coleccionables A veces cada dos por tres nos queda alguna joyita Pero si te tengo que decir algo nuevo Lo que es la línea de estatuas de Prime 1 O el guantelete de Thanos, que lo pudieron ver seguramente Esos son como las joyitas hoy por hoy que están en el local Ahora que nombrabas Funko, que los tenemos ahí nomás Después los vamos a mostrar Hace ya varios años que están de moda ¿Pensaron realmente? O sea, los agregaron por este fanatismo Se veían, podían creer que estos muñequitos Que parecen así todos iguales Pero no son todos iguales Iban a tener este furor Porque ahora decís Funko Pop y es como la moda Mirá, yo conocí Funko Pop Ya yo viajo mucho a convenciones por trabajo justamente Y llegué a ver el comienzo de esto Funko es una empresa que se dedicaba siempre a los boblegettes A los cabezones De todo tipo Inclusive años atrás era algo muy de nicho en Casa de Tatuadores Eso fue creciendo junto con el lanzamiento de películas de Marvel De DC, de Star Wars Y se abrió un nicho más mainstream, más masivo Honestamente no sabía que iba a durar tanto Yo sigo considerando que igual tiene una fecha de vencimiento Porque hay mucha cantidad Pero lo que tiene bueno Funko es que lo puede comprar cualquiera Sea fan o no fan Es un producto dentro de todo el más barato En la rama del coleccionismo Y te permite tener a tu personaje preferido en tu casa Claramente no desbordan en detalles Pero creo que cuando compras un Funko no buscas el ultra detalle Sino tener una versión física de lo que vos seguís o lees o mirás Unos sonitos más va a tener Después yo creo que como toda moda va migrando Pero hoy por hoy te diría que lo que más se vende es Funko ¿Se complica mucho el tema de importar, de traer cosas? ¿Es más difícil? Ahora, bueno, justo abrieron hace poquito Pero ya tienen una cantidad tremenda de artículos Pero está más complicado ¿Cómo lo viven eso? Por un lado tenés las importaciones Que no va de la mano por la situación del país En estos últimos años se favoreció un poco a los importadores Así que no es tan difícil importar Pero por otro lado tenés la situación económica del país Que sí, de alguna manera impacta Porque estos coleccionables son justamente coleccionables No son algo de primera necesidad ¿Se dejaron de vender? No El que colecciona en vez de comprarte 5 Hoy te compra 4 Pero yo creo que esto es algo que la gente disfruta No solo a nivel colección Sino como cabla tierra Hay veces que vos tenés un muy mal mes O una muy mala semana Y te venís a dar un gustito Te llevas alguna cosita Despuntas el vicio O venís a buscar una pieza que encargaste hace un año Y te puede alegrar el día Entonces es como que El coleccionista nunca va a dejar de coleccionar Así que por ese lado nosotros estamos bien Un poquito menos que antes Pero bien Están todos invitados a venir Estamos en Honduras 5720 Pleno corazón de Palermo Fanático de la cultura pop Es una obligación venir Es algo que no está en ninguna parte de Latinoamérica Así que van a descubrir como un oasis en el medio de Capital Federal Si sos fanático de Marvel, de DC, de Star Wars No importa, vení, pasá un ratito No importa que compres algo Solamente vení a disfrutarlo Porque me parece que esto lo hicimos para ustedes De fans para fans